lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 30 de agosto libro de jeremías capítulo 21 jerusalén será destruida palabra de jehová que vino a jeremías cuando el rey sedekías envió a él a pasur hijo de maraquías y al sacerdote sofonías hijo de maasías para que le dijesen consulta ahora acerca de nosotros a jehová porque en apucodonosor rey de babilonia hace guerra contra nosotros quizá jehová hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de sobre nosotros y jeremías les dijo diréis así a sedekías así ha dicho jehová dios de israel he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos con que vosotros peleáis contra el rey de babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados yo los reuniré en medio de esta ciudad pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte con furor y enojo e ira grande y heriré a los moradores de esta ciudad y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande después dice jehová entregaré a sedekías rey de judá a sus criados al pueblo y a los que queden de la pestilencia de la espada y del hambre en la ciudad hermano de napucodonosor rey de babilonia en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas y él los herirá a filo de espada no los perdonará ni tendrá compasión de ellos ni tendrá de ellos misericordia y a este pueblo dirás así ha dicho jehová y aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte el que quedare en esta ciudad morirá espada de hambre de pestilencia más el que saliera y se pasara los caldeos que os tienen sitiados vivirá y su vida le será por despojo porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien dice jehová en mano del rey de babilonia será entregada y la quemará a fuego y a la casa del rey de judá dirás oíd palabra de jehová casa de david así dijo jehová a sed de mañana juicio y librada al oprimido de mano del opresor para que mira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras de aquí yo estoy contra ti moradora del valle y de la piedra de la llanura dice jehová los que decís quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas yo os castigaré conforme el fruto de vuestras obras dice jehová y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él jeremías capítulo 22 profecías contra los reyes de judá así dijo jehová desciende a la casa del rey de judá y habla allí esta palabra y di oye palabra de jehová o rey de judá que está sentado sobre el trono de david tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas así ha dicho jehová a sed juicio y justicia y librada al oprimido de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero ni al huérfano ni a la vida ni derramé sangre inocente en este lugar porque si efectivamente obedecieres esta palabra los reyes que en lugar de david se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa ellos y sus criados y su pueblo más si no oyeréis estas palabras por mí mismo he jurado dice jehová que esta casa será desierta porque así ha dicho jehová acerca de la casa del rey de judá como galá eres tú para mí y como la cima del líbano sin embargo te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas prepararé contra ti destruidores cada uno con sus armas y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero porque hizo así jehová con esta gran ciudad y se les responderá porque dejaron el pacto de jehová a su dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron no lloréis al muerto ni de los condoláis llorad amargamente por el que se va porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació porque así ha dicho jehová acerca de salón hijo de josías rey de judá el cual reinó en lugar de josías su padre y que salió de este lugar no volverá más aquí sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra hay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo que dice edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón reinarás porque te rodeas de cedro no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien no es esto conocerme a mí dice jehová más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio por tanto así dicho jehová acerca de joasín hijo de josías rey de judá no lo llorarán diciendo hay hermano mío y hay hermana ni lo lamentarán diciendo hay señor hay su grandeza en sepultura de asno será enterrado arrastrándole y echándole fuera de las puertas de jerusalén sube al líbano y clama y envasando a tu voz y grita hacia todas partes porque todos tus enamorados son destruidos te he hablado en tus prosperidades más dijiste no oiré este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz a todos tus pastores pastoreará el viento y tus enamorados irán en cautiverio entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad habitaste en el líbano hiciste tu nido en los cedros como gemirás cuando te vinieren dolores dolor como de mujer que está de parto vivo yo dice jehová que si conías hijo de joasín rey de judá fuere anillo en mi mano derecha aún de allí te arrancaría te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes si en mano de nabucodonosor rey de babilonia y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no nacisteis y allá moriréis y a la tierra la cual ellos con todo el alma anhelan volver allá no volverán es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada es un trasto que nadie estima porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido tierra 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 oye palabra de jehová así ha dicho jehová escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de david ni reinar sobre judá jeremías capítulo 23 regreso del remanente hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice jehová por tanto así ha dicho jehová dios de israel a los pastores que apacientan mi pueblo vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice jehová y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más ni se amedrantarán ni serán menoscapadas dice jehová he aquí que vienen días dice jehová en que levantaré a david el renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo judá e israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán jehová justicia nuestra por tanto he aquí que vienen días dice jehová en que no dirán más vive jehová que hizo subir a los hijos de israel de la tierra de egipto sino vive jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de israel desde tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí todos mis huesos tiemblan estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de jehová y delante de sus santas palabras porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición la tierra está desierta los pastizales del desierto se secaron la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta porque tanto el perfecta como el sacerdote son impíos aún en mi casa hallé su maldad dice jehová por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad serán empujados y caerán en él porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice jehová en los profetas de samaria visto desatinos profetizaban en nombre de baal hicieron errar a mi pueblo de israel y en los profetas de jerusalén he visto torpezas cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos como sodoma y sus moradores como gomorra por tanto así ha dicho jehová de los ejércitos contra aquellos profetas he aquí que yo les hago comer a genjos y les haré beber agua de hiel porque de los profetas de jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra así ha dicho jehová de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan os alimentan con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón no de la boca de jehová dicen atrevidamente a los que me irritan jehová dijo paz tendréis y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre vosotros porque quien estuvo en el secreto de jehová y vio y oyó su palabra quien estuvo atento a su palabra y la oyó he aquí que la tempestad de jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos no se apartará el furor de jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días lo entenderéis cumplidamente no envié yo aquellos profetas pero ellos corrían yo no les hablé más ellos profetizaban pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras soy yo dios de cerca solamente dice jehová y no dios desde muy lejos se ocultará alguno dice jehová en escondrijos que yo no lo vea no lleno yo dice jehová el cielo y la tierra yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre diciendo soñé soñé hasta cuando estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por baal el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera que tiene que ver la paja con el trigo dice jehová no es mi palabra como fuego dice jehová y como martillo que quebranta la piedra por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas dice jehová que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano dice jehová he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho he aquí dice jehová yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice jehová y cuando te preguntar a este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo cuál es la profecía de jehová les dirás esta es la profecía os dejaré a dicho jehová y al profeta al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de jehová yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano que ha respondido jehová y que habló jehová y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de jehová porque la palabra de cada uno le será por profecía pues pervertisteis las palabras del dios viviente de jehová de los ejércitos dios nuestro así dirás al profeta que te respondió jehová y que habló jehová más si dijereis profecía de jehová por eso jehová dice así porque dijisteis esta palabra profecía de jehová habiendo yo enviado a deciros no digas profecía de jehová por tanto he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido